Nunca nadie puso en ruedas Te voy a sacarlo, viste Te voy a hacer cervezas ahí arriba, si quieren Nunca nadie puso en ruedas ¿Qué pasó? ¿Cómo es el tonto? No, no, viste, no Todo el mundo asumió y se el tonto se la puso a traer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Síguela ahí, lapsi, sigue, sigale, sigue, sigale, gala esto ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? 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 ¡Prébelo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Hijo! ¡Ah! ¡No, ayúdenlo! ¡No, ayúdenlo! ¡No, ayúdenlo! ¡No! ¡Qué pasa! ¡Sí, déjame! ¡No, Mauricio! ¡Biense ahí! ¡Dame, dame, dame! ¡Se va a todo esto ahí! ¡Légate! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 2-0 3-0 2-0 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 2-0 3-0 6-0 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! Quiero escuchar este video Quiero escuchar este video ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está la bola! ¡Abrace! ¡Pice! ¡Penal, penal! ¡Aquí está la bola! ¡Aquí está la bola! ¡Aquí está la bola! ¡Aquí está la bola! ¡Vamos! ¡Vamos! Good morning ENDO mmmm yeah Ten minutes, seven minutes Thank you ¿Puedo ir a un poco más? Sí. Sí. 8-11. 9-11. yo wilson what was that? that was wilson's fault yeah cause wilson passed the street to like the way they came to too much ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!